¿Qué es el LIDAR? José Enrique Dilibar, el jefe de aeropuerto. Te contaba que acá tenemos dos métodos de medir la ceniza. Uno que se llama LIDAR, que es un sistema que mide en altura, sino que no te mide a nivel del piso. Y es por medio de un láser. Nos está midiendo acá en Bariloche, está midiendo a una altura de mil metros y de ahí para arriba está despejado. Eso es lo que está midiendo el LIDAR en este momento. Después tenés otro sistema que es el famoso TOPAS, que es lo que te mide cantidad de partículas en metros cúbicos. Es decir, en este momento estaba midiendo algo de 550 y pico miligramos en metros cúbicos. Eso va variando constantemente, porque si hay viento, si no hay viento, nunca se puede estar exacto, no está exacto constantemente. Está tirando constantemente información y eso es lo que se mide en Bariloche. Lo que tenés es que la aerolínea ponerte opera hasta mil miligramos por metros cúbicos y LAN hasta dos mil. Es decir, esa es la diferencia que tienen las empresas. Estaríamos en condiciones de que opere, pero con las empresas, pero con el depósito que hay es imposible. Hasta que no se separe todo esto y se limpie, no se va a poder operar. Y sí, lo vuelve a estar cancelado. Las radioayudas las tenemos tapadas y apagadas para resguardarlas. Y después lo que es la pista, tenemos un NOTAM que está con depósito de ceniza en la zona de movimiento. Eso es lo que está publicado y las empresas no te operan con eso. El protocolo de limpieza del aeropuerto dice que una vez que no caiga más ceniza, ahí recién se comienza la limpieza. No podemos salir a limpiar ahora porque está cayendo constantemente. Entonces una vez que pare de caer, ahí se hace todo el sistema de limpieza, que es barrido, tirado de agua. Pero mientras tanto hay que esperar, no hay otra. Entonces se está manteniendo la guardia mínima en todos lados, lo menos diferente posible. Y se está esperando que caiga. Lo que nosotros realizamos es una observación metropológica, en fin de saber cuál es el estado del tiempo de la atmósfera. ¿Está bien? Sí. Para eso necesitas distintos, se miden distintos parámetros. Por un lado tener la presión atmosférica, por eso utilizamos el barómetro. ¿Sí? Después lo que es temperatura, para mi temperatura tenemos un conjunto ciclométrico. Un conjunto ciclométrico son termómetros. ¿Está bien? Que están en un campo meteorológico, en un abrigo meteorológico. Están resguardados. No es que están así, en interperie, para que sea. La resguardamos. Para eso nosotros tomamos las temperaturas. En base, con eso son dos valores. ¿Sí? Con esos valores nosotros lo que hablábamos. Por un lado el porcentaje de humedad. ¿Está bien? Y lo sacamos de ahí. Después tenemos, el otro instrumental que utilizamos es un anemómetro. Lo utilizamos para medir la intensidad y la ericción del vidrio. ¿Bien? Y después lo que hace el observador meteorológico es medir, por ejemplo, la visibilidad. Que eso por ahí, en este momento no tenemos un instrumental que mide la visibilidad. Y la cobertura nubosa. ¿Está bien? En un día como hoy, se dice que hay un cielo invisible porque estuvimos envueltos, ¿no? Envueltos en una nube de cenizas. Entonces la visibilidad casi era baja. ¿Bien? ¿Y qué tenemos? Para medir lo que es la ceniza, por decir una manera, utilizamos un instrumental que se llama topa. El topa va a medir la concentración de ceniza. ¿Bien? La concentración de ceniza. Nosotros tenemos un enlace online con el instrumental que está afuera, en el campo meteorológico. Y nos da el mismo informe de la cantidad de concentración que tiene. Por ejemplo, ahora nos está registrando 243 microgramos. ¿Bien? ¿Bien? O sea, de alguna manera, las aeronaves, ¿sí? Con esta, con esta cantidad que hay, pueden operar. ¿Bien? 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 Es el LIDAR. ¿El LIDAR qué tiene? Es un láser, ¿sí? Que arranca de acá, no superficie, sino más o menos a unos 500, 600 metros, y llega casi a 15 kilómetros de altura. ¿Bien? Ese láser, ¿y qué hace? Es lineal, ¿no? Y va enganchando, por decir una manera, ¿qué es lo que va entrando? Si vos mirá, si ustedes observan, este, ¿ves acá? Sí. ¿Sí? Ahí se ve lo que era la nube de ceniza que estaba entrando. ¿Y después qué pasa? Empezó a precipitar. Y una vez acá, una vez que está acá es porque ya estaba en tierra. Empezó a precipitar y se quedó y se mantuvo acá. ¿Está bien? Sí. Para esto nosotros tenemos una persona encargada que realiza el monitoreo, con tanta, de que funcione, de que esté bien. En todo caso, si hay algún, no sé, algún funcionamiento o mal que se ve, bueno, se trata de eso. Bueno, eso es lo que estamos, lo que usamos por ahora en este momento. Acá cada hora se informa el estado del tiempo. Cada hora, sí. Once, doce, trece, el aeropuerto, el aeropuerto. La estación meteorológica trabaja 24 horas, sí. Recorrido, feriado, lo que sea, hasta H24. La información meteorológica se informa, hora por hora. ¿Bien? ¿Qué pasa? Nosotros hicimos, supongamos ayer que fue el volcán, estalló a las seis y cinco de la tarde. Se hizo el informe, ¿sí? De las seis de la tarde. Entonces, ¿qué pasa? Pasa a las seis. Seis y cinco. Yo tengo que, se elabora un mensaje especial, ¿no? En donde se informa, ocurrió tal cosa, ¿sí? Entonces, se da la alerta, se le avisa al correo. Yo tengo acá un intercomunicador que le aviso, para por ahora la información. Y bueno, en todo caso, en este caso, le informo. Mira, tengo un especial de tal hora. Entonces, ya está avisado de qué ocurrió. Entonces, ellos le transmiten la información a las aeronaves. ¿Sí? Pero nosotros lo que hacemos en las horas por hora es el estado del tiempo, ¿no? De, en este caso, el aeropuerto de Borecho.